Hola a todos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal lleváis? Comienzo de semana del día 12. Lidl España ya ha publicado los catálogos a partir del 19 de alimentación y de bazar. El día 23 de agosto vuelve ParSight relacionado con el exterior. Vamos a ver herramientas, esta semana no tenemos, en la web hay más y tenemos varios códigos. Agosto Lidl, que os recuerdo que a partir de 49 euros te ahorra los gastos de envío estándar y no te olvides comprar. Tenéis las web de Beru y la de Graal que tenéis en la descripción acumulamos Casbah y luego hay un código también de 5 euros menos por productos de ParSight ParSight de Lidl, os estará apareciendo. Pero vamos al grano y comenzamos. Tenemos desde el lunes alguna herramienta que las han rebajado al 50%, como es el caso de la lijadora de banda y de disco, que esta tiene gastos de envío extra por peso y volumen. Lo único que, como os he dicho, los 3,99 nos les ahorramos ya que supera la compra de 49 euros. Introduces a la hora de pagar, una vez que estés registrado, el código Agosto Lidl. Sin embargo, el euro con 99 por peso y volumen no te le quita a nadie ningún código. Pero, si compras a través de Beru y Graal, pues acumulas Casbah, por lo tanto te sale mejor la compra que si la haces directamente desde la web de Lidl. Este artículo incluye papel de lija y banda de lija a juego, papel de lija y una banda que viene premontada, el tope transversal, un serie de herramientas de montaje, la potencia de conexión son 370 vatios, la banda de lija mide 915 x 100 milímetros, el cable son 2 metros, mide 46 x 36 x 28 centímetros y la velocidad de film vacío son de 2980 revoluciones por minuto. El disco son 150 milímetros, pesa 11 kilos y medio, por eso tenemos gastos de envío de 1,99€ a mayores. Pero no te olvides el código que os he comentado. Pantalla de soldadura automática, esta nos cuesta, tenemos dos modelos, nos cuesta en color negro o la también, la tenemos pues un color rojo estampado. En ambos casos en la web hay otros modelos, pues nos gustan estas. Incluye dos pilas de 1,5 voltios, campo visual 9,2 x 4,2 centímetros y pesa entre 520 x 522 gramos dependiendo si sea el modelo de color negro o el estampado. Clase de protección de inajustable, tarda en oscurecerse 0,0004 segundos, se aclara automáticamente al finalizar el proceso de soldadura y estas pantallas las tienes por unos 30 euros en la web de Lidl España. Recordad que en otros países, por ejemplo en Portugal, llevan Parseid próximamente, en Italia, en Grecia, así que tenerlo presente que este año es el año Parseid. De hecho va a ser en septiembre un año que salió Arnos Osenager en campaña, o ha pasado un año ya, es desde que comenzó el actor en campaña de Parseid. Nos vamos a otras herramientas, la afiladora de 65 vatios de potencia, la han rebajado un 30%, 15,99 en vez de 22,99 para afilar brocas, cuchillas, cinceles... Ya la han llevado en muchas ocasiones, si la tienes viene bien por aportación, para aquellos que andan detrás de comprarla a ese precio, si merece la pena o no. Es muy importante también si la tenéis que tal os va. Protección antichispas, ángulo de lijado con ajuste continuo de 15 a 50 grados. Nos incluye el disco de amolar de diamante de repuesto, un accesorio para cuchillas, tijeras y hojas de corte, un accesorio para brocas en la espiral de 3 a 10 milímetros de diámetro y el accesorio con soporte magnético. Son 65 vatios de potencia de conexión, el disco de amolar de diámetro es de 49,5 milímetros, el cable son 2 metros y la afiladora no llega al kilo si es lo que pesa. Por unos 16 euros la tienes disponible en la web. Nos vamos a esta amoladora angular recargable que necesitas dos baterías par side, son 40 voltios, está rebajada a un 20% a 71,91. 99 par side, performance sería la máquina. En el caso de este artículo es un motor sin escubillas, por tanto tiene una vida útil más mayor, hay menor desgaste para lijar, desbastar, cortar metal, hormigón, piedra o baldosas. Empuñadura suave antideslizante, la empuñadura está en tres posiciones, velocidad nominal de girón vacío de 6 mil revoluciones por minuto y tiene sistema de bloqueo de husillo. Son 5 años de garantía, no viene batería ni par side, por tanto tienes que tenerla, comprarla aparte y por unos 72 euros está rebajada a un 20%. Martillo perforador, otro 20% más barato, viene en un maletín, se puede usar en húmedo y en seco, costaba casi 110 euros y Lidl España nos la deja estos días en 87,99. Para perforar como máximo 120 milímetros de diámetro, 1800 vatios de potencia, carreras en vacío de 0 a 2200, conexión de agua de refrigeración, eje de accionamiento, el cable son 3 metros y en el caso de que vayas a comprarla, son 3 años de garantía. Nos vamos a una pistola de aire caliente, ya sabéis que Lidl tiene distintos modelos, distintas temperaturas e importante el tema de las boquillas, ya os comenté hace tiempo, con mi una de ellas me vino mal e impusió usarla, con esa boquilla determinada. Por tanto, si la compras, mira muy bien que puedas usar todas las boquillas, no tires la fatura de compra, no tires la caja de ese grupo si acaso, si te viene dentro de caja, y no tires la pegatina, porque a lo mejor te hace falta la pegatina de Seúr, hasta que compruebes que esté todo bien. 10 euros con 49, un 30% si te viene por la agencia de Seúr. 10,49 sería lo que nos cuesta esta pistola de aire caliente, se puede colocar en vertical para un uso estacionario, para encender parrillas, nos viene la boquilla reductora, la espátula, la plana y la de encender parrillas. 350 y 600 grados es lo que alcanza esta máquina, el caudal de aire son de 330 y 500 litros minuto, el cable son 4 metros y no llega al kilo lo que pesa esta pistola, que ya sabéis que Lidl tiene distintas referencias. Y terminamos con una carraca con llave de base universal, que la han rebajado un 20%, en vez de pagar 7,99 pues pagamos 6,39 para la adaptación de tuercas, de ternillos, de elementos de fijación. Disponible más barato estos días y tiene 3 años de garantía, práctica expulsión rápida de la llave de vaso, llave de vaso universal que tiene 43 puntas flexibles. Y estas son algunas herramientas que desde el lunes 12, pues como veis tenemos en la web, las tenemos más baratas, no os olvidéis de los códigos de descuento, no te olvides de ver o bigrar, que paséis una buena semana y no te olvides comentar si tienes alguna de estas herramientas, que tal te ha ido, si os recomiendas otras, aunque sea de otra marca. Hasta la próxima. Gracias.